Y luego el contexto, ¿no? Y lo que se llama polisemia y sinonimia. Por ejemplo, hay palabras que significan más de una cosa. Hoja, puede ser una hoja de un libro, puede ser un árbol, etc. Pecho, puede ser un término médico si buscas cáncer de pecho, pero también puede ser un término más sexual, ¿no? Tienes que distinguir en qué contexto estás. Y luego hay muchas palabras que significan lo mismo, son sinónimos, por ejemplo, carro, coche, buga, etc. El buscador tiene que entender que cuando buscas buga, te estás refiriendo a coches y darte a la página de coches también. Y eso todavía falla muy poco. Esto es la web invisible, que es todo el contenido, la web oculta, que no podemos acceder desde el buscador. Y eso es solo lo que tenemos. Como veis, es muy poco lo que los buscadores tienen. Aunque pensemos que buscamos en todo Internet. Como veis, aquí tengo un buscador, puede tener 5.000 millones de documentos, 10.000, 20.000, bueno, son cifras que van cambiando. Y eso ocupa, o sea, 10.000 millones de documentos ocupan 170 teras, y lo que se supone que es la Internet oculta son 92.000 teras. O sea, 500 veces mayor las cosas que no se ven que las cosas que se ven. Por ejemplo, mucha información que hay en bibliotecas, online, que están con protocolos seguros, etc. Tesis doctorales, multas de tráfico, todo lo que es redes sociales, que luego comentaremos brevemente, es invisible para el buscador. El caso más importante en España es Twenti. No sé si conocéis Twenti. Tiene 137 páginas indexadas en Google. Y es la segunda página web más vista en España después del propio Google. O sea, ahí el tamaño, por así decirlo, no importa. O sea, el buscador no tiene todo lo que tiene Twenti. Y fijaros, es la segunda en España, ¿no? Lo que es casi todos en inglés, como sabéis, la parte castellana es muy pequeña. Es algo así como el 2% de toda la web o algo así. Bueno, simplemente como un anento. ¿Y cómo se alimenta un buscador? Al final lo que hace es coger semillas, páginas web, que son importantes para ahí. Por ejemplo, cogería MSN de motor, marca, Yahoo, no sé qué. Y empieza a rastrear, siguiendo los links, para meter todo en su base de datos. También, para buscadores es importante detectar la frecuencia. Una página como el país o el mundo la tiene que actualizar varias veces al día, porque si no, se queda obsoleta enseguida. Una página como el canal motor de MSN no hace falta, ¿no? Entonces, luego, como sabéis, hay muchos tipos de documentos. MP3, PDFs, PowerPoint, ahora mucho búsqueda en vídeo, audio, etc. Luego hay inclusiones. Por ejemplo, Google cierra un acuerdo con... ¿Cines.com es? Con Cines.com o que sea. Cuando buscas una película de cine, te aparece Google ya metida. Entonces, son bases de datos de otra gente que se van añadiendo al buscador. No solo es lo que se explora en la web. O con páginas amarillas. Google hace un acuerdo con páginas amarillas. Metes su base de datos de anunciantes, de páginas amarillas. Y cuando tú buscas un fontanero, ya apareces en Google. Pero también hay exclusiones, como algunos saben, ¿no? Y es páginas que hacen spam y que el buscador, pues, las elimina. Y esto es una arquitectura muy básica de lo que es un buscador. Por una parte, todo lo que es Internet, que es lo que hemos estado viendo, el crawler va cogiendo todos los links de Internet y va metiendo los datos en la gran base de datos del buscador. Que no es una base de datos en SQL, Oracle o algo así, sino son cientos de miles de máquinas conectadas entre sí. Normalmente en un sistema Linux, menos en un MSN, que es Windows, evidentemente. Así funciona. Cuando el buscador coge un documento, por ejemplo, coge la página inicial de marca, extrae contenido y extrae todos los links que tiene marca. Entonces, pasa los links otra vez al crawler para que vuelva a hacer este proceso indefinidamente hasta que se acabe, por así decirlo, su base de datos, ¿no? Aquí, indexa contenido y lo mete en la gran base de datos. Y luego, por otra parte, cuando cualquiera de nosotros, pobres usuarios, buscamos desde casa, estas son las máquinas que nos aparecen en la página home de Google, Yahoo, MSN, también igual, cientos de miles, bueno, aquí no son cientos de miles, pero varios cientos de máquinas conectadas, o miles de máquinas conectadas, que preguntan a la gran base de datos, y aquí hay un elemento que es el más importante, que es el rankeador, por así decirlo, ¿no? Que es el que determina que marca tiene que salir antes que AS o que la vanguardia tiene que salir antes que el país. Entonces, bueno, un poco, esto se denomina en un diseño KISS, que es algo así como Keep It Simple Simple, lo más simple posible, dentro de que son cientos de miles de máquinas, se intenta dividir en 4 o 5 cajas, no meter 18.000 historias, ¿no? Hay gente que lo llama Keep It Super Simple, pero bueno, me parece un poco pijo, o sea, que yo lo digo de Keep It Simple Simple. Y luego está lo de la web 2.0, que bueno, todo el mundo habla, pues yo también, si no, no estoy de la última. Y es un cambio, la web 2.0, como sabéis, es un cambio en lo económico, en lo tecnológico, porque ahora se usa Ajax, ¿no? En el Gmail, Hotmail, no sé qué, que en el Ajax este todavía hay gente que piensa que es el equipo de fútbol, ¿no? O el Ajax Pino, no sé qué, o sea, de vez en cuando conviene la de un baño de realidad, ir a un cliente y hablar con él sobre estos temas, ¿no? Y luego lo más importante es que la web 2.0 es un cambio social, ¿no? Hay mucha participación de las personas, porque hoy cada persona es un escritor, como cualquier de nosotros, es un DJ, un experto, un director, un crítico, un diseñador, esto es una campaña de Nike, en la cual tú te diseñas tus zapatillas como tú quieras, y tú le pones la lengueta en azul, los cordones en amarillo, etc., y por un módico precio de ciento y pico dólares, te hacen las zapatillas como tú quieras, incluso con tu nombre personalizado, y encima le estás ayudando a Nike, porque si Nike ve que de 15.000 zapatillas vendidas en España, 500, tiene los cordones azules, seguro que la próxima versión de Nike la van a sacar así, azules con la lengueta amarilla, etc., ¿no? Entonces es lo que se denomina crowdsourcing o inteligencia colectiva. Luego hay gente que es muy crítica por la web 2.0, hay gente que dice que la web 2.0 es una fábrica de camisetas, que otros dicen que la web 2.0 son como las letras de Pink Floyd, que puede significar diferentes cosas a diferente gente, dependiendo de su estado mental, ¿no? Básicamente si estás drogado o no estás drogado. Y luego, a mí se me gusta mucho, la web 2.0 es como la pornografía, es difícil de describirlo, pero cuando lo ves, sabes que es 2.0, dices, esto es 2.0, pero ¿cómo lo defines? ¿Por qué Flickr es 2.0 y Yahoo o Imágenes no es 2.0? Coño, yo no lo sé, lo que pasa es que cuando lo ves dices, ¿ves? Esto sí, esto sí es vivacipornografía. Y luego la definición mejor, y es la que mejor funciona contra estos gigantes, ¿no? Google, Yahoo, MSM, es que la web 2.0, el usuario crea el contenido y las empresas se forran. Las empresas que lo albergan, no el propio usuario, ¿no? Y para mí, la web 2.0 es que son, somos mil millones de personas, cuando estás en Internet, hay mil millones de definiciones diferentes, por eso es tan importante la personalización. Y esto ya lo dijo Warhol, os quiero poner en un vídeo. Dijo Warhol, en el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Supongo que este vídeo, ya lo habréis visto, pero bueno, porque lleva bastantes años por ahí, y ha sido bastante famoso. Perdonad, pero no hay ratón y no hay ratón, entonces no estoy muy... bien. SR. 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 sakitो al SR. SR. samspister. yes, Voy a ahorrar el minuto que queda, es básicamente igual, no hay un poco variación. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, ¿por qué es importante el friki este cantando en la habitación de su casa? Hombre, es importante porque si esto lo llega a haber visto Tamara, Paco Corras y compañía, ahora estaríamos... Imaginaros, la red sería una perversión todavía mayor, ¿no? Pero lo importante es que tiene 30.000 comentarios y 13 millones de páginas vistas o 13 millones de personas que han visto este vídeo. O sea, más que cualquier Madrid, Barça, de la Copa, Champions, Final de no sé qué. 13 millones de personas han visto el vídeo, 30.000 comentarios. O sea, la gente se ha molestado en llegar a YouTube y poner 30.000 comentarios, ¿no? Entonces, Barça decía que en el futuro cualquiera será famoso por 15 minutos, ¿no? Yo creo que ahora cualquiera puede ser famoso, pero en 15 megas. Es que cambia un poco la dimensión. Y, bueno, para que os cuento todo este rollo de la web 2.0, yo no aprendo nada de esto, pero... ¿Qué consecuencias tiene toda esta participación de la gente, de toda la web social para los buscadores? Pues tiene... es un gran problema para los buscadores. Toda la web 2.0 es un problema, porque muchas cosas... bueno, ahora lo veremos. Hay muchísima cantidad de información. Como veíamos antes, el buscador tiene una capacidad limitada. No puede indexar todo lo que hay en la web, ¿no? Los datos están desestructurados. Están hechos en AJAX, están hechos en Javascript, en clase, no sé qué. Y eso no lo puede indexar el buscador por ahora. Hay formatos multimedia. Vídeos, podcast, etc. Y ningún buscador, y especialmente Google, son buenos en indexar contenido multimedia. De hecho, todavía hay gente que echa de menos alta vista. O sea, todavía no han llegado a ese punto de calidad, ¿no? Que tienen en texto. Luego hay mucho abuso del copy-paste, ¿no? Y ahora no me diga que ninguno lo ha hecho, pero más de uno hemos fusilado el... no sé, pues... Es a Miguel Orense, que pone algo en su blog interesante. Lo copio, lo pego, le doy esplendor y lo publico yo. Entonces, al final hay mucho contenido duplicado, que al buscador... Es un problema, porque tiene que distinguir quién es el verdadero origen de ese contenido. Si es Miguel o soy yo. Entonces, quitar a uno al buscador y poner al otro. Y cada vez hay más contenido duplicado. Y luego es un problema... Los blogs son un problema porque necesitan inmediate. Si hay alguien importante, un blogger importante...